Hola a todos, gemelos, en ruedas aquí, con nuestro amigo Christopher, que nos vino a visitar. Y estamos gozando, escuchando música, viendo videos de reguetoneros como Bad Bunny. ¿Y de qué más estábamos hablando, Alberto y Christopher? Creo que todo, ha sido una visita muy alegre y muy bonita. Ya llevamos un año, te conocemos, y tuve la oportunidad de venir a este hogar muy hermoso y compartir un poco de nuestra cultura, nuestras experiencias y cómo podemos salir adelante de ahí. Y como estábamos hablando, Christopher y Alberto, tenemos un honor de tener Christopher aquí. Y estábamos hablando de que hemos viajado a muchos países. Christopher también, al igual que nosotros, ha ido a República Dominicana. Y cuando tú fuiste, ¿a dónde fuiste, Críncipe? Tratamos de visitar muchas partes. Boca Chica fue mi favorito. ¿Boca Chica? Y la gente, muy bonita, muy amable. Entonces, ojalá estoy a volver y meterme en ese morfondo de tres cortes otra vez. Ah, ¿te gustó el mangú de tres cortes? ¿Y cuánto, y cuánto año tú lo conoces a Christopher Albert por completo? Ah, yo creo que te conozco por muchos años, ¿verdad, Christopher? Yo creo que fue de, desde antes que fui a Viscardi, creo que fui por una razón o otra, el otro lado, y te vi hace muchos años atrás, ¿no? Sí, sí, así es. Y aunque no estábamos en el mismo grado, siempre yo veía a Christopher en Henry Viscardi en el pasillo y siempre me saludaba cuando me veía y aquí estamos rompiendo barreras. Y Christopher, es un honor tenerte aquí. Y ¿cuál es tu parte favorita de compartir con nosotros? Poder escuchar música con ustedes, conversar y ver esta casa que voy a comprar. Esta es una casa universal, que todos pueden entrar, cualquiera puede entrar. Príncipe, ayúdenos a explicar a cualquier ingeniero, a cualquier que vaya a construir una casa, cómo es importante entender que donde tú y yo podemos entrar, todos pueden entrar. Pero donde quizá tu mamá o mi mamá pueda entrar, nosotros no podemos entrar. Pero es importante tener una casa universal y no hay suficientes. Lo estabas diciendo tú también, que te das cuenta de eso. Sí. En este momento, primero que todo, ya no se consigue casas de rancho, casas que se pueda meter una silla de ruedas, que es un piso. Siempre que estoy buscando una casa, tiene un segundo claro. Y yo está creyendo, si no puedo subir las caminas. Sí. Y yo le he elevado en un campo para poner en la casa. Entonces, en este momento tengo un apartamento, gracias a Dios. Está acumulado. Yo creo que estoy un éxito. Pero me gustaría poder acostarme y sentarme en un balcón. Es una casa tan grande. Sí. Entonces, a todos ustedes, arquitectos y ingenieros que están estudiando y están tratando de hacer algo diferente, que tengan en mente que nosotros también, otros habitados, nos gusta vivir, nos gusta disfrutar de la belleza que ofrece este mundo. Y necesitamos unas casas o gente estudiante que no tengan en mente para saber cómo acomodarnos. Fuego. Y cuando no pasa eso, desafortunadamente, quizás ninguno de nosotros tres lo expresamos, pero nos sentimos excluidos y no es un sentimiento cómodo. ¿Cómo está, Christopher? Claro. Siempre. Siempre. No te voy a hacer esto, pero... Pero... De la gente, que siempre... está preparando para tener... Y ojalá... Y ojalá... No hay ni que lo metan eso. Y no te vas a hacer. Y no te vas a hacer. No. ¿Qué? ¿Qué? Si tuviéramos... Si tuviéramos hablar con un ingeniero y diseñar lo que es universal, ¿Qué tú le dirías a un ingeniero? si tuviéramos la oportunidad de sentarnos y diseñar como debe ser. Yo creo que lo principal es tener en mente un espacio que extrañe para todos y con espacios que es abierta. Sí, porque hay muchos espacios que son muy apretados, que uno no puede entrar. Y que pensemos que no solamente tiene que ser para una persona en silla de rueda, porque si tú te das un golpe o tú tienes que cargar alguna mercancía o nevera adentro de la casa, es más fácil tener una rampa o un espacio que cargar cualquier cosa. Y si abuela puede entrar, nosotros podemos entrar. Y debemos tener eso siempre en mente, ¿verdad? ¿Quién podrá? Como tú haces artículos, ¿quién podrá pasar eso como ley? Sí, porque hay que trabajar con otros congresistas y secuencias. Hay muchos de acá, normalmente, que están con otros y entienden nuestros esfuerzos, pero hay que seguir luchando. Y gracias a todos por escuchar este video. Gracias a Christopher por compartir con nosotros. Y ojalá que muchos ingenieros y muchas personas que están construyendo puedan ver este video para tenerlo en mente, porque nosotros, aunque la sociedad a veces se olvida de eso, nosotros también somos personas y tenemos sentimientos igual que los demás. Gracias, Christopher, por participar en este video. Y ojalá podamos hacer un video junto con alguien que puede pasar la ley de universal. Y gracias por compartir con nosotros. Suscríbanse, compartan, y denle like, y denle a la campana para recibir nuestras notificaciones, porque su apoyo ayuda a que nuestro canal crezca más. Gracias a tu mamá por traerte, y gracias a todos por escucharnos. Y que Dios la bendiga a todos. Gracias a Dios por esta oportunidad. Lo queremos mucho. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y contártelo todo conmigo. Y espero lo vemos pronto.